He estado en el MRTAC, en el certificado de antecedentes penales, ¿no? Acá dice, no registra antecedentes penales. Se declaró limpio de polvo y paja. Augusto Ramos Dolmos, el cuestionado dirigente de construcción civil, que aparece en este video apoyando a la candidata Keiko Fujimori, quiso limpiar su imagen. Aseguró que las acusaciones en su contra por extorsión y robo agravado fueron creadas por la CGTP. Ellos en su pensamiento totalitario no aceptan de que los dirigentes o los sindicatos se organizen en forma libre o independiente, ¿no? Y tratan de destruirnos. El fundador de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, asociación apartada de la CGTP, anunció que de no rectificarse por sus calificativos, presentará una querella contra los congresistas Carlos Bruss y Manuel Damert. Todo lo que ellos han dicho es mentira. Yo los voy a querellar. Tengo el derecho de denunciarlos porque me han difamado, ¿no? Me han injuriado, me han difamado y los voy a querellar. Recordó que en el pasado también apoyó a otros candidatos. He apoyado a Lourdes Flores. Y Lourdes Flores es del PPC, no es de izquierda. Y en las elecciones anteriores, en la primera vuelta, apoyé a PPK en las elecciones anteriores. Y el señor no es de izquierda, ¿no? Detalló que de llegar al gobierno pidió a Fuerza Popular el 10% de utilidades para los obreros del sector. Argumentó que su federación contempla a 150.000 afiliados en 84 sindicatos. Además, ratificó su apoyo a Keiko Fujimori. Y ratifico, al margen de lo que puedan decir algunos enemigos sindicales ideológicos o políticos, los trabajadores de construcción civil. Y creo que la mayoría de trabajadores de construcción civil vamos a respaldar a la señora Keiko Fujimori en la segunda vuelta para que sea una mujer la presidenta del Perú. Justificó su estadía en prisión con la lucha social. Considera que si hubiera apoyado a peruanos por el cambio, no habría recibido ataques.